Hola hola, bienvenidos de nuevo a Skarpadictas canal, yo estoy super contenta de estar con ustedes en este segundo video de esta serie que se titula preparando un happy mail acuérdense que en el primer video, si es que lo vieron, si no, yo los voy a dejar aquí debajo el link al primer video de esta serie vimos como prepare yo esta bonita cajita que es donde voy a meter los regalitos para mi compañera de intercambio pero en este video lo que vamos a hacer va a ser un mini album, es un acuerdo que hicimos, va a ser un album para nuestra mascota en este caso Adriana mi compañera de intercambio ya tiene una gatita, bueno entonces obviamente yo voy a hacer el album con ese tema y para hacer ese albumcito yo me inspire chicas en un video que encontre en Youtube de una chica española que su canal se llama Mundo Min ella trabaja super bonito y ella hace el albumcito así en como un acordeoncito o como un zig zag, abre las paginitas entonces a mi me pareció super padre la idea que no tenga una espina tan grande el album porque aquí en la cajita pues tenemos un poquito menos de 2 pulgadas entonces un album con mucho lomo obviamente me ocuparía todo el espacio y ya no cabría así es que ya saben en Mundo Min te encuentran el video original en el que yo me inspire obviamente yo lo modifique a mis necesidades yo simplemente lo que tomé de ella fue su idea tan bonita de hacer este album así como acordeon como ya les conté pero yo modifique las medidas modifique bueno hasta la cantidad de hojitas porque yo no le puse tantas como el de ella era más grande tenía más opción de poner más hojas y yo le puse menos también yo quiero ponerle la base de cartón y ella no le puso la base de cartón así es que son como que ideas mías revueltas con las de ella por eso les digo si ustedes quieren ver también el original corran corran a Mundo Min y ahí lo van a encontrar y les va super encantar así es que no queda nada más que empezar y vamos a empezar con los materiales y bueno los materiales que vamos a necesitar va a ser un cartoncito de 6 x 6 pulgadas y las siguientes piezas de papel va a ser una pieza de 6 y cuarto x 5 3 octavos y a todos los papeles del lado más grande le vamos a marcar media pulgada en este caso sería en el lado de 6 y medio el siguiente va a ser una pieza de 4 7 octavos x 5 7 octavos entonces la doble sería en la parte de 5 7 octavos media pulgada el siguiente es este de 4 1 cuarto x 5 y medio igual la doble es en la parte más grande en la parte de 5 y medio media pulgada uno de 5 1 octavo x 3 3 cuartos la doble es de media pulgada en la parte de 5 1 octavos y por último esta pieza de 4 3 cuartos x 3 1 octavo y exactamente lo mismo la doble es en la parte más grande que es la de 4 3 cuartos todas estas las voy a reservar a un ladito y lo primero que voy a hacer va a ser forrar este cartoncito solamente de un lado lo voy a forrar hacia la doble es la de 4 4 3 cuartos 1 octavos ¡Suscríbete! 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 Y bueno, así se ve más o menos mi álbum de zigzag. Más o menos así. Ahora lo que voy a hacer, bueno, es cortar los papeles decorados. Ya aquí tengo una parte de ellos. Van a quedar más o menos así. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Le puse como cierre este listón en rosa porque yo sé que mi amiga tiene una gatita. Entonces, por eso se lo puse en rosita. Y se abriría así. Le puse unos marquitos polaroid. Con espacio para que ella meta sus fotitos. Utilice los recortables de la colección. Aquí puse otro marquitos. Y dos de polaroid. Y dos de los tacitos que hice con los sellos de aluga. Y luego aquí también este troquel es de aluga. Es de la misma colección donde viene el sello de los gatitos. Aquí le hice una carpetita que engordó mucho con los papeles decorados. No quiero entrar muy bien. No quiero entrar muy bien, pero se ve súper bonita. Aquí puse esta separación porque son scraps. Me acabé todos, me acabé todos, todos los papelitos y me quedaron estos recortitos nada más. Esto fue todo lo que me quedó. Ya veré que lo utilizo. A lo mejor hago algunos embellecedores. Así que bueno, este es el que va en el sobre. Y por detrás, para no perder todo este espacio, le puse un bolsillito con unos marquitos polaroid. Aquí me falta, no sé, decorar un poquito. Déjenme ver. Que estaría bueno. Es que lo único que tengo de gatitos son estos stickers. Y pues los recortables que venían en la colección. Bueno, ahorita voy a ver qué le pongo. Entonces, eso fue como se abría para el lado derecho. Ahora vamos a ver para el lado izquierdo. Aquí donde junté scraps porque no me completaba de papeles. Le puse esta costurita y se ve súper bonita. Aquí pongo papel velo y le puse un bolsillo. Aquí para que ella pueda meter otras cositas. Y este sería el último espacio para fotografías. La verdad quedó súper bonito. A mí sí me gustó, me gustó mucho. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Chicas y chicos, si hay alguno. Entonces, voy a hacerle el moñito. El moñito. Y vamos a ver cómo se ve en la cajita. Aquí la tengo en un lado. Vean, cabe súper bien. Me gusta porque me queda todavía espacio para todas las otras cosas que tengo que hacer. Acuérdense que me falta hacer la carta y poner algunos regalitos para mi compañera. No sé todavía bien qué voy a poner. Pero, tengo espacio suficiente y ya si alguna cosita no cabe, pues bueno, se pone como extra parte. Pero, hasta ahorita vamos súper bien con el espacio y todo. Así es que, nos vemos en el siguiente video. Va a ser el tercero, no se lo pueden perder. Nos vemos. Bye.